Es ya muy tarde para mimarte pero a estas horas podemos ya Bailar desnudos, contar verdades, contar verdades por cualquier parte Todos los pasos que suben me suenan a ti Si alguien tose en la calle también me quiere sonar Cada vez que bailan tus llaves me creo que vienen a mi portal En una laguna de tu memoria me baño desnuda, me baño estando prohibido Me baño desnuda, me baño en olvido Todos los pasos que suben me suenan a ti Si alguien tose en la calle también me quiere sonar Cada vez que bailan tus llaves me creo que vienen a mi portal Música Te hiciste feliz de repente como si no tuvieras otra cosa que hacer en la vida Todos los pasos que suben me suenan a ti Si alguien tose en la calle también me quiere sonar Cada vez que bailan tus llaves me creo que vienen a mi portal Todos los pasos que suben me suenan a ti Si alguien tose en la calle también me quiere sonar Cada vez que bailan tus llaves me creo que vienen a mi portal Cada vez que bailan tus llaves me creo que vienen a mi portal